Bueno, resulta que estos días, como ustedes bien saben, no hubo agua en algunos sectores, en toda la ciudad porque no hay manejo de agua, no hay sectorización. Entonces, se daña el baño del alcalde y se cierra el municipio sin agua. ¿Qué ha pasado? Resulta que yo pagué el consumo de mayo a junio en este residuo y fueron 48 mil, como ustedes lo pueden ver, aquí fueron 48 mil 970 pesos. El consumo fue de mayo a junio, ese está ahora bien. Pero, ¿qué pasa hoy? Hoy llega el residuo del agua y como ustedes pueden apreciar, llega por 282 mil 530 pesos en un predio que el registro está cerrado. No estoy utilizando el servicio de acueducto, únicamente aseo. Y me llega este residuo, es como si no lo hubiera pagado. No ha habido agua. Vengo aquí a Nueva Plaza hoy y resulta que ahora tienen horario ejecutivo, de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 y 30 a 5. ¿Qué hago? Me dicen, ya estuve llamando y me dicen que no, que yo tengo que ir como usuario y yo tengo que ir como usuario a la empresa de acueducto a hablar con el gerente para que el gerente me solucione. Entonces, la pregunta es, en esa empresa, certificada además, supuestamente, debe haber una unidad de facturación, una unidad de mantenimiento, un operador o alguien que esté pendiente o un control interno para evitar este tipo de situaciones. Resulta que no la hay. Ahora, me dicen que yo como usuario tengo que ir hasta el acueducto. ¿A qué horas voy a ir? Si yo no pago esto, me cortan el servicio, ¿cierto? Y no lo cortan a todos. Pero, a la hora de reclamar, es muy demorado el procedimiento. Ellos tienen las bases de datos, tienen los registros, es más, tienen el contrato de condiciones uniformes que se ha cambiado, y fue mil veces la razón social, pero no nos dan una solución. Bueno, como ustedes pueden apreciar, hoy estuvo lloviendo y va uno a mirar la presión del agua y la presión es mala. Esa es mi denuncia. Porque uno como usuario tiene que ir a reclamar al acueducto. Si ellos tienen las bases de datos, saben quiénes son los usuarios, saben en qué sectores se presenta eso. Y si uno va al acueducto y le dicen, no, es que hay que revisar el contador, porque pronto el contador está parado, o ahí tiene un daño en la distribución, o tiene fugas en un predio que está solo. Y como vuelvo y reitero, el registro de mi casa está cerrado porque no estoy utilizando ni baño ni agua, es un predio que está solo. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? Si aquí no hay plan de manejo de aguas, y si no llega la factura por una cantidad exorbitante, y creo que no soy el único, pero sí el primero en que se atreve a denunciar esto. Entonces yo sí le pido al doctor Orlando Castro, creo, que miremos una solución para evitar esto, para evitar que la gente como usuario vaya al acueducto a hablar con usted, porque parece que la empresa es usted, allá no hay facturación, no hay una unidad técnica, no hay una unidad de mantenimiento, no hay una unidad de control interno. Entonces, hasta que eso no se aclare, esto quedaría pendiente, y obviamente vamos a iniciar acciones jurídicas, porque esto es un abuso, de abuso de empresa de posición dominante. Voy a asociarme en un abogado, y vamos a enviarle la cartita a la superintendencia de servicios públicos, para ver qué es lo que pasa. Muchas gracias. Esa es mi denuncia.